Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Que te quedes, que te quedes en tu casa Quédate en tu puta casa No satures la sanidad Quédate en tu puta casa Escúchame, compréndelo Quédate en casa por favor Lava las manos con jabón O si me sales al balcón Estaremos mejor Si desde casa sales solo al balcón Para aplaudir y respetarnos con amor Toma medidas, toma precaución Si te vas a la farmacia, a la compra o algo superior Tú cúmplelo Y estaremos mejor Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa Mantén a distancias largas Tu amor de distancias cortas Si puedes no te preocupes Con ocuparte ya alcanza Y dejar que sea el amor El que incline la balcón El que incline la balcón Quédate en tu puta Y si te vas a la farmacia Y si te vas a la farmacia Y si te vas a la farmacia Si te vas a la farmacia y 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